hola señores qué tal muy buenos días ahora nos encontramos en otra labor aquí andamos fumigando fumigando con con faena o con un sustituto de faena traemos agua limpia aquí traemos la motobomba y la razón por la que estamos fumigando es que esta tierra pues es nueva la acabamos de agarrar la acabamos de rentar pero miren está infestada con las lluvias que es que se presentaron hace poco nos dimos cuenta que está infestada de zacate de zacate cual zacate cuál es el zacate o este pasto o zacate de lana le llamamos nosotros miren ese es el que parece el jardín miren ese pasto donde hay ese pasto no hay cosechas señores no hay nada y ese johnson pues también es muy invasivo pero a ese no le tengo tanto tanto miedo porque con los demás trabajos que realizamos se va pero este por ejemplo si este zacate este que está aquí ese pastito si nada más lo rastreas o le metes los picos o le haces labranza tradicional con los fierros se esconde si parece que ya lo eliminaste pero al momento de que vas a sembrar sale parejito y compite con el trigo entonces hemos tenido muy malas experiencias con ese tipo de zacate y la mejor manera para con para controlarlo además del barbecho pues desgraciadamente es el uso de de glifosato no ahí andamos andamos aplicando con el tractor con las personas parejo aquí en esta parcela le estamos dando parejo ahorita les voy a decir el producto que estamos usando este es el producto que estamos utilizando glifopac es un similar a la faena esta base de glifosato y estamos aplicando alrededor de tres litros por hectárea con la aspersora de 600 litros la suizmex y el tractorcito el 285 como les comento la importancia de hacer este trabajo ahorita que estamos en el mes de estamos en el mes de julio amedados de julio es muy importante realizar esta labor porque todavía falta mucho nosotros sembramos el trigo en noviembre y diciembre entonces ahorita que hay humedad en el terreno es el momento ideal para aplicarlo para que el producto seque hasta la raíz y de esa manera si podemos controlar esta hierba que es súper batallosa como les comento donde hay este zacate no hay cosecha no hay nada de cosecha no se levanta nada como les digo hemos tenido muy malas experiencias cultivos de alrededor de tres toneladas por hectárea de ganancia cuando no de cosecha perdón cuando no tomamos en cuenta o no le damos la debida importancia a este tipo de zacates es importantísimo erradicarlos ya sea mucha gente utiliza el barbecho esto es mucho más efectivo que el barbecho mucho más efectivo desgraciadamente pues el uso de agroquímicos no lo hemos podido no lo hemos podido erradicar porque pues económicamente como le digo si realizamos esta actividad y tenemos este tipo de problemas de malezas si lo dejamos así o si le damos pura labranza tradicional no solucionamos nada y nada más perdemos dinero ya si dejamos ya que después que aplicamos el producto tenemos que esperar alrededor de 20 días 15 días ahorita que hay tiempo para que el producto trabaje bien y camine bien hasta la raíz del del pasto es muy importante darle su tiempo y para que para que pues para que se penetre bien en lo que es la en lo que es la la maleza ya después de eso ya realizaremos los trabajos correspondientes un cinceleo y dos ruteos hoy dos rastreos perdón aquí viene el tractorcito este con con esta espersora que la verdad pues es el caballito de batalla de aquí en la región es el más la espersora más sencilla y la verdad muy funcional aplicamos alrededor de tres y media cuatro hectáreas con esa cantidad una presión de más o menos 140 150 pci le damos nosotros y la verdad pues baña muy bien ahorita se nos fue demasiado grande el zacate johnson ese se nos fue un poquito de más grande por eso la trae muy alta la lo bueno que no está haciendo nada de viento es también las condiciones para aplicar el producto ahorita andamos utilizando agua limpia traemos estos tres mil litros tres tambos de mil litros traemos agua ahí del pueblo agua potable y pues no sé si les platiqué el año pasado hicimos esta esta adaptación con para conectar los tres tambos y acá para reducir el que que pasen impurezas o piedritas que tapan las espersoras pusimos este filtro que es como los que se utilizan los sistemas de goteo mira bueno pero ahorita tiene agua no lo voy a abrir le pusimos una toma rápida hacia la moto bomba y pues para que pase el agua lo más lo más limpia posible inclusive esto un calcetín le pusieron aquí para que no pase tanta basura y evitar estarse bajando destapar las boquillas y tener el menor contacto con el producto posible ahorita el tractorista se anda guiando por los mismos surcos de la siembra de trigo está en una separación de 80 centímetros por eso no es necesario banderear entonces si anda guiando le da 12 12 surcos de separación por cada por cada maquinada ahí va bañando bien miren cómo está esa cartelana frondoso está frondoso hay que erradicarlo por último me gustaría comentarles que es importante que cuando vayamos a fumigar uno esté en las condiciones de viento que no haga mucho viento eso sería lo óptimo y otra cuestión muy importante en esta temporada de lluvias por ejemplo con este tipo de productos que tiene que pasar un tiempo considerable sin que le llueva una vez me pasó un año que lo aplique y llovió como a las 6 8 horas y yo pensé que iba a funcionar y no funcionó como que se lava con la lluvia como que se relaba entonces gracias a dios ahorita está soleado esperemos que por lo regular aquí en la tarde cuando se presentan las lluvias pero ahorita no se ven pronósticos ni nada esperemos que funcione bien que no que no nos llueva para que pueda trabajar bien el producto y no sea necesario realizar otra aplicación pues listo señores nada más les quería comentar eso lo que andamos haciendo como le digo esto es lo que más nos ha funcionado para el control de este tipo de malezas para las demás ni me preocupa con los puros rastreos se van pero esta esta si es muy canija está este sacate de lana principalmente yo le tengo mucho respeto a esa hierba porque porque nos ha dado unos tronadones a veces sino si no le aplicamos con tiempo este producto bueno muchísimas gracias por el vídeo ahí estamos pendientes hasta la próxima